Y a Roberto Arrucha, director de The Global School for Social Leaders. Y voy a presentarles al director de The Global School for Social Leaders. Roberto es de nacionalidad mexicana, pero de identidad universal. Desde hace más de 15 años, dedica a diario su vida para poder acompañar a cientos de líderes de empresas y gobiernos de más de cuatro continentes. Además, es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, como uno de los emprendedores sociales más fascinantes del mundo y es reconocido como una voz global en liderazgo y desarrollo sostenible por decenas de organizaciones y empresas internacionales. Damas y caballeros, The Director of The Global School for Social Leaders, Roberto Arrucha. ¿Sabías que se le tiene... ¿Sabías? ¿Sabías que ser latinoamericano te convierte en el embajador de la felicidad en todo el mundo? Que a donde sea que vayas, siempre encontrarás una sonrisa y un abrazo verdadero y por el hecho de ser latinoamericano. Y es que tenemos una región única en el mundo. Gracias a nuestro amor por la naturaleza y la vida, a nuestra increíble resiliencia y a nuestra admirable creatividad y espíritu emprendedor. Somos orgullosamente la potencia exportadora de felicidad más grande en el mundo y además un ejemplo global de integración, donde conviven todas las razas, colores y nacionalidades en un mismo espacio. Sin embargo, también somos el principal importador de desigualdad en el mundo. Seguimos enfrentando y sufriendo los efectos de intervenciones, modelos y conflictos que alimentan una avergonzante corrupción en todos nuestros países y que nos ha convertido en el lugar más desigual y violento en todo el mundo. En Latinoamérica, albergamos al mismo tiempo a las comunidades más pobres del mundo y a su hombre más rico. ¿Cómo podemos atender y entender estos retos, pero a la vez seguir conservando nuestra felicidad y nuestro amor por la vida y la naturaleza? Desde 2010, nos comprometimos a formar a la nueva generación de líderes de Latinoamérica que pueden enfrentar estos retos. Líderes que conecten consigo mismos en mente, cuerpo y espíritu. Líderes que incorporen valores humanos como la honestidad, la integridad y el compromiso social. Líderes que pueden inspirar y empoderar a sus países con el ejemplo. Líderes que tengan las mejores y más nuevas herramientas que permitan hacer un cambio verdadero en sus países. Estamos 100% convencidos que como región podemos crear un modelo único de desarrollo que inspire al resto del mundo. Un modelo enfocado en valores humanos, en felicidad y en una convivencia y un amor por la naturaleza. Hoy, como nunca antes en la historia, la humanidad se enfrenta a un proceso de cambio e incertidumbre donde una nueva visión del futuro es necesaria. Una visión convencida en el poder de la innovación, la tecnología y el emprendimiento como herramientas que nos unan en lugar de dividirnos. Hoy, como nunca antes, en la historia, el mundo necesita líderes que reconcilien al humano con la naturaleza. Es por eso que estamos convencidos que los líderes de Latinoamérica serán los que encabecen este cambio que el mundo hoy necesita. Les doy la bienvenida a todos los líderes de Latinoamérica. Disfruten de su experiencia y recuerden que estamos muy orgullosos de ustedes. Fuertes y aplausos para nuestro director, Roberto Arrucha. Bienvenido. Gracias. Bueno, como vieron en el video y como se los he repetido como cientos de veces en estos días, somos la potencia exportadora de felicidad más grande en el mundo. ¿Y por qué es importante esto? Porque a donde quiera que vayas, Timbuktu, China, Vietnam, donde quiera que vayas, dices que eres latinoamericano y lo primero que recibes es una sonrisa. Y eso se los digo no solo por experiencia propia, porque es así. Hay un índex que se llama el Happy Planet Index, que mide exactamente los países que son más felices en el mundo. Sí, que son más felices en el mundo. Y la formulita que aparece en ese índex es básicamente cuánto tiempo vivimos, es decir, nuestra longevidad, pero también nuestra huella ecológica con el planeta. Ahora, este mismo ranking nos dice que los latinoamericanos somos muy felices porque estamos conectados de una manera espiritual, se podría decir, de una manera tan intrínseca, tan directa e íntima con nuestra madre tierra. Y un claro ejemplo es de que si no hay sol, básicamente nuestra personalidad no existiría como nosotros la conocemos. Si no tenemos también un bosque, nuestras frutas, nuestras verduras de temporada, no tendríamos esa personalidad tan única y hermosa que tenemos. Estamos tan conectados con nuestra naturaleza que por eso somos la región más feliz del mundo. Pero hablando también del liderazgo y por qué la felicidad importa y por qué también importa el liderazgo, es porque desde el 2010 hemos trabajado con cientos de líderes, como ya vieron en el video, y solo quiero compartirles las tres lecciones más recurrentes que nos han enseñado. Ustedes cuando tuvieron su entrevista, cuando se nominaron, cuando también los hemos preguntado y entrevistado, siempre les hemos preguntado una pregunta y es, ¿puedes compartir las cinco lecciones más importantes de liderazgo que te gustaría enseñarle a la siguiente generación de líderes? Ahora, imaginen de los cientos de entrevistas que hemos tenido, ¿cuáles han sido las top tres que han contestado? Vamos a hacer un interactivo, a ver, alguien que levante la mano, ¿cuál sería esa lección importante de liderazgo importantísima? De silencio. Valores. Cuidarse en lo mismo. Pasión. Conjunto. Colaboración. Humildad. Ayudar. Propósito. Wow, bastantes, ¿verdad? Ah, sí. Perseverance. Sí. Juntos somos mejor. Pasión. Wow, ¿verdad que sí dan ganas de decirlas? Y muy importante esto, ahora imagínense si los ponemos a 100 personas, líderes de gobierno y empresa y organización con las mismas preguntas. Y eso es lo que hemos estado recompilando por los últimos 10 años. Y les voy a decir las tres que han salido más principales. La primera y más importante, ¿sabes cuál es? Coraje. Y estoy haciendo una traducción al inglés, porque no solo son latinoaméricas, sino varios líderes de varias nacionalidades, que es courage. Esa es la que más, la que ha salido hasta arriba. Courage o coraje. O valentía, si quieren ponerlo en una traducción mejor. ¿Qué significa esto? Que exactamente en esos momentos difíciles, cuando te vas a rendir, cuando no funcionan las cosas, cuando ves que el error y el fracaso está ahí exactamente a un paso de distancia, es cuando tú tienes que parar, agarrarte otra vez y preguntarte, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Soy capaz o no de hacerlo? Y agarrar las fuerzas también para encontrar tu seguridad y darle el siguiente paso, pero brincándolo. Eso para mí es un concepto muy sencillo de coraje. La segunda, y creo que la dijeron aquí, por favor Sandra, la voy a repetir. Perseverancia. Esa es la segunda que más ha salido rankeada en el top 3. Y bueno, ¿cuál sería tu concepto de perseverancia, Sandra? Y está muy conectada con el coraje, porque sin perseverancia, es decir, si en ese pasito te caes y no te vuelves a levantar, evidentemente, pues no vas a lograr lo que al principio te habías comprometido, ¿cierto? Y la tercera, ¿cuál creen que sea la más importante? La tercera, ¿saben cuál es? Y creo que para mí la más importante creo, el autoconocimiento. Explorarse a uno mismo constantemente, en tus tristezas, en ese mix de emociones, donde se conjugan emociones buenas, emociones malas, analizarlas, digerirlas, procesarlas y aplicarlas para la siguiente vez que vuelvan a venir, porque las emociones son como esos pasajeros que solo vienen, se quedan un ratito y se van. Y poder exactamente controlarlas, bueno, no siempre controlarlas, ese vale llorar, pero saber que eso también puede servir a tu favor, es una herramienta, o es una lección también, que vaya, es valiosa. Se los repito, coraje, perseverancia y autoconocimiento, vamos a hacer las respuestas más compartidas, votadas, que hemos hecho a cientos de líderes por todo el mundo. Y esa es una de las lecciones que nos gustaría compartirles a ustedes. Ahora, también, no me voy a ir nada más con las lecciones, sino también con los errores. ¿Cuáles creen que han sido los errores más comunes que han hecho también nuestros líderes de gobierno y empresa? Levanten la mano. Desconfianza. De comunicación. ¿Quién más? Ego. ¿Qué más? No planea, hay un montón. Creo que esa lista estaría más larga. Bueno, el top 3, digo, hay un montón, la verdad es que tengo una presentación casi de 5 horas, nada más de puros errores. Sí, sí, esa es una muy común. Pero les voy a compartir igual las top 3 que más se repiten. La primera es, ¿sabes qué? Enamorarse de ti mismo y no del problema que estás resolviendo. Esa creo que es la primera. Sin temor a equivocarme. Esa es una. La segunda es algo más familiar para ustedes, que es evidentemente el no ser perseverante, que es también la parte de la lección, que nos rendimos muy fácilmente. Y la tercera creo que es la más interesante, porque esa a todo mundo nos pasa, y es la autoexplotación. Que significa que en algún momento de nuestras carreras, de nuestros proyectos, perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, y únicamente lo hacemos como si fuera en piloto automático. Dejamos de disfrutar lo que estamos haciendo. Nos vamos al burn out, o no sé cuál sería la traducción en español, el cansancio mental, al incendio mental, lo que ustedes quieran, y ahí termina nuestra breve carrera de líderes. No sabemos cómo descansar, básicamente. Y bueno, con esas lecciones y esos errores, también me gustaría que comenzara esta mañana, porque lo que van a compartir ustedes en las siguientes horas y minutos, van a ser también unas lecciones maravillosas, y bueno, vamos a aprender mucho de todos. Y bienvenidos nuevamente, y felicidades otra vez, un aplauso también para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.